¡Suscríbete! ¡Carles Puyol! ¡Qué jugador! ¡Qué jugador para el cuarto de España! ¡Maradona! ¡Le puso el espíritu a Puyol ahí abajo! ¡Impresionante! ¡Crecido para el gol de Torres que marca el cuarto! ¡Redondo! ¡Redondo! ¡Redondo el partido para España! ¡Qué golazo impresionante! ¡Pero míralo! ¡Pero míralo! ¡La declara! ¡Y la dejada de cabeza ya al final! ¡Es que amortigua, amortigua la pelota para dejarlo solo al niño!